Cerca de 600 participantes se presentaron en Pokhara, la segunda ciudad más grande de Nepal, para una competición multideportiva organizada con el tema Carrera para la Prosperidad Común. Equipos, estudiantes y atletas individuales participaron en varios de los eventos, incluyendo una carrera por grupos que combina 22 kilómetros corriendo, 17 kilómetros de carrera en bicicleta y una sección de piragüismo de un kilómetro. La competición sucede tras la primera regata del Barco del Dragón de la Amistad China-Nepal, que se celebró en junio y es parte de los esfuerzos por parte de la ciudad para promocionar el turismo deportivo. Pokhara es un destino reconocido que incluye a los sectores del turismo y los deportes de aventura como partes vitales de su economía. Esta competición ayudará a mejorar la imagen de Pokhara, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Tengo la convicción de que también ayudará a promocionar el desarrollo del turismo deportivo de la ciudad. Confiamos en que ambos eventos organizados de manera consecutiva en la provincia de Gandaki consolidarán los lazos entre los pueblos de China y Nepal.